La jueza de Yanira Traña declaró culpable por el supuesto delito de calumnias a la periodista Calúa Salazar, de Radio La Costeñísima. El proceso judicial se basó en la acusación de tres funcionarios de la alcaldía de Bluefields, luego de una denuncia ciudadana publicada en la emisora. Bueno, hubo una declaración de culpabilidad, era algo esperado, se dictó un fallo de culpabilidad, se hizo el debate de pena, tanto el abogado representante de las querellantes pidió la pena, nosotros hicimos de igual forma lo mismo, vamos a esperar que nos notifiquen la sentencia para hacer uso del derecho a promover un recurso de apelación de sentencia. Consideramos sí que la prueba evacuada no demostró los hechos que se creyaban, tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo y al contrario lo único que se quedó acreditado es que se abrieron micrófonos para que cualquier ciudadano, como lo puede hacer alguien que se considera afectado o no, pueda dirigirse a la población, básicamente eso. Tras el fallo de culpabilidad en los próximos días, se estaría realizando el debate de pena que oscilaría entre 120 a 300 días multas. Claro que hubo parcialización porque en los alegatos del abogado él pudo demostrar que yo como persona, como periodista Calúa Salazar, yo no dije nada en el podcast, fue una denuncia pública de un poblador del rama, por lo tanto se pudo observar y evidenciar totalmente que hay una parcialización de la justicia. Yo no estoy conforme con la pena, sin embargo, mi abogado va a continuar haciendo las gestiones necesarias para que se pueda llegar a alguna resolución que pueda favorecernos, porque realmente nosotros como en la Costeñísima y en el caso particular de esta demanda sabemos que no ha sido justa. ¿Cuál es tu mensaje hacia la población, la audiencia de la Costa Caribe y a nivel nacional? Nosotros reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a la población en cualquiera de las denuncias públicas que ellos hagan, siempre vamos a estar junto a ese pueblo costeño que ha estado con nosotros, con la Costeñísima. Sabemos el proceso por el que está pasando la criminalización del periodismo y podemos ver cómo hay una camioneta de antimotines, la camioneta del jefe de la policía fuera del complejo como que si estuviera saliendo una narcotraficante, donde solamente está saliendo una mujer de 26 años que está ejerciendo su labor. En su más reciente informe, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha denunciado la utilización del sistema judicial como mecanismo de represión contra la labor de los medios y periodistas independientes en el país. Marcos Medina, Noticias 12.